En la luz de la fogata Brillan tus ojos mirando Viene el árbol, el chubasco No llanto me va dejando Viene el árbol, el chubasco Tu llanto me va dejando Por toda América rueda La guerra en carro impaciente Y en la noche de la sierra Yo temo por mis ausentes Y en la noche de la sierra Yo temo por mis ausentes Noche de los montoneros Nacida con sangre y sombra Noche de labios heridos Por la lluvia azul que nombra Noche de labios heridos Por la lluvia azul que nombra Quien sabe si la mañana Vendra de la cordillera Quien sabe si los fusiles Me dejarán que te tenga Quien sabe si los fusiles Me dejarán que te tenga Noche de labios heridos